Hoy es tiempo de aprender a vivir bajo un manto de estrellas y sonreír de olvidar los rencores y bendecir de la vida el milagro de existir Hoy es tiempo de olvidar el ayer es tiempo de ver los niños crecer es tiempo de amar con plenitud y vivir con fe y gratitud Vivir Sí Vivir El azar El tiempo En un mañana Vivir Sí Vivir Estrellando el corazón y el alma Hoy es tiempo de aprender de aprender a vivir Bajo un manto de estrellas y sonreír de olvidar los rencores y bendecir de la vida el milagro de existir y bendecir y bendecir y bendecir se los racion Música Baby, sí, baby El azar, el tiempo en un mañana Vivir, sí, vivir Estrechando el corazón y el alma Música 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 Música